Que es garantizado por los últimos 100 años que cuando usted compra una casa, 20 años, usted tiene el doble de lo que usted invirtió garantizado. Por la misma inflación, usted va a estar ganando mucho más cuando usted compra una casa. Si usted compra la casa ahora, supuestamente, y la vende en 20 años, en 2042, eso es lo que usted le estaría sacando de eco. Usted solamente invirtió un poquito y está reconiendo 500 y pico mil dólares, medio millón de dólares por los 10 mil. Estamos hablando de más de 20 veces lo que usted ha invertido. Si yo compré las dos casas que compré, pues ya con esa ya tengo garantizado más de un millón en solamente equity. Equity quiere decir dinero libre, ¿verdad? Y ya las casas están pagas, pues voy a tener mucho más. Cada año, cada minuto que usted no compra, usted está dejando de ganar. Esa es una cosa que yo estudié ingeniería. Usted pierde por no tomar acción. Ahora sí, mi gente, le traigo la matemática garantizada para aquella persona que tiene miedo a comprar casa porque está muy alto el pago, porque está muy alto el interés. Lo que le voy a mostrar le va a quitar ese miedo por una y otra vez. Les tengo garantizado con estas matemáticas porque a mí tampoco me gusta ver un video en YouTube y decir, bueno, ¿qué está hablando este muchacho? No, yo soy de los que me gusta hacer la matemática por mí mismo. Les voy a enseñar que es garantizado por los últimos 100 años que cuando usted compra una casa, 20 años, usted tiene el doble de lo que usted invirtió garantizado. 1.8 es lo mínimo en los últimos 100 años que usted se pudiera ganar. ¿Qué quiere decir 1.8? Es decir que si usted invirtió 10 mil dólares, al seguro que se va a ganar casi 20 mil. Me estoy basando en las estadísticas que tiene el FED, el banco que regula los intereses, todo donde salen todas las estadísticas y donde está saliendo el valor de los precios de las casas como promedio que sale en los Estados Unidos. Para que usted sepa cómo ha incrementado el precio de las casas y cómo si usted compró una casa en un año, pasaron 20 años, cuántas veces le gané dinero. Vamos a estar hablando de tres números fundamentales. Primero, vamos a hablar de cuánto usted le estaría ganando en equity a una casa que usted compró hoy y si la vendo en 20 años, cuánto sería eso en dinero. Dos, vamos a estar hablando de cuántas veces se incrementó mi dinero. Yo invertí en este dinero, lo vendí en 20 años, cuántas veces incrementó mi dinero. Tres, vamos a estar hablando históricamente, si yo compré una casa hoy, cuánto bajó o subió el porciento de los precios de la casa con respecto al año anterior. Bueno, mi gente, mira, esta tabla que le estoy enseñando acá es la estadística del FED, una website económica que es donde se basa todas las estadísticas de Estados Unidos. Es una página confiable. Entonces, acá yo lo que hice fue lo siguiente. Usted lo puede hacer también. Si usted va a la página del FED y busca Median Sell Price of Houses Sold in the United States. Solo quiere decir el precio medio de las casas vendidas en los Estados Unidos. Usted lo que va a hacer es venir aquí primero a asegurarse de que lo vaya a recoger anual y ahora viene aquí y dice la quiero bajar en Excel. Bueno, exactamente eso fue lo que hice y ahora les voy a enseñar la data que yo calculé. Como ustedes pueden ver, la tabla que les estoy enseñando para que vean que es los mismos números que tengo en mi otra tabla que les voy a enseñar de dónde saqué toda esa matemática. Miren, en 1963 las casas estaban en 18,050. En el 2022 las casas estaban en 454,525. Si van a mi tabla van a ver que en 1963 18,050 y en el 2022 van a ver que las casas estaban en 454,525. En el análisis vamos a estar viendo que si usted hubiera comprado una casa en 18,050 y la vendería 20 años después, es decir, en 1983, entonces usted le iba a estar sacando un equity de 57,000 dólares. Esto representa que usted le iba a estar ganando 4.2 veces lo que invirtió. El incremento que hubo con respecto al año anterior es de 4.8%. Esto es una tabla térmica de calor que puede ver, por ejemplo, en el equity de la casa, mientras menos equity haya, más rojo va a estar y mientras más verde va a estar es porque más equity tiene. Por supuesto, ¿verdad? Lo mismo va a pasar acá. Vamos a estar viendo que cuantas veces más usted incrementó el valor en lo que usted invirtió lo va a ver más verde, es decir, cuando no incrementó tanto el valor va a estar más rojo. Lo mismo acá, cuando haya decrecido el valor va a estar en rojo y cuando haya crecido mucho va a estar en verde. Eso como que le va a ser más fácil identificar qué es lo que realmente ha pasado en los últimos 60 años de estadística. Vamos a ver primero dónde va a haber más verde. Aquí hay una pequeña contradicción porque bueno, donde la casa tú sacabas 5.2 veces lo que usted invirtió, pues es mucha ganancia porque en cualquier inversión, para que usted tenga una idea, se considera una buena inversión en real estate cuando usted le está ganando del 8 al 10%. Para que usted vea qué es lo que no es bueno, vaya a los bancos grandes como Web Fargo, Banco América y Chase y ponga 100,000 dólares y vea cuánto le van a estar dando. Sí, por lo general no pasa del 1 al 3% de incremento de su dinero al año. La contradicción que le estaba diciendo es que aquí se ve que está más rojo a pesar de que ha ganado mucho más porque estamos comparando peras con peras. Y si vamos a comparar peras con peras, lo que está ganando las personas que han comprado una casa en este tiempo es mucho más. Bayeros, eso se llama por la inflación. El dólar pierde valor cada vez que hay inflación. Entonces, por supuesto, usted ha oído hablar de su abuela que decía que con un peso se compraba un almuerzo. Ahora con un almuerzo te puede costar 25 dólares. Ha crecido muchísimo más la misma cosa. Vamos ahora a hacer el análisis. Por supuesto, nos estamos dando cuenta que por la misma inflación usted va a estar ganando mucho más cuando usted compre una casa. Si usted compra la casa ahora, supuestamente, en 20 años, en 2042, eso es lo que usted le estaría sacando de equity. Eso es suponiendo que el incremento del equity de la casa haya sido constante por 4%. ¿Cómo va a ser el 4% de incremento de equity cuando acá, por ejemplo, un año con respecto a otro varía, sube, baja? Bueno, eso no lo saqué yo. Ya ahí sí le pregunté a mi amigo ChatGPT, el nuevo jueguito inteligente, el nuevo intent de que va a estar superando a Google próximamente. Si es que Google no hace nada, ¿verdad? Le pregunté a ChatGPT, ¿cuál es el promedio del incremento de los precios de las casas en los Estados Unidos en los últimos 60 años? Y sí, me dijo, durante los últimos 60 años, el aumento promedio de los precios de las casas en los Estados Unidos ha sido del 4% anual. Exactamente. Para que tengas una idea de qué es lo que hace ChatGPT, él va a todas las estadísticas, y aquí te está diciendo de dónde lo sacó, según los datos históricos de Keith Schiller, que realiza un seguimiento de los precios de vivienda en las principales áreas metropolitanas del país. Entonces, con eso fue que yo saqué este 4% y con eso fue que yo hice el pronóstico de cuánto se iría subiendo el precio de las casas si usted comprara una casa ahora en el 2022. Ahora, el futuro no lo sabe nadie. Yo lo que voy a basarme es en las estadísticas que ha pasado hasta ahora, que ha pasado en los últimos 60 años. Y en base a eso, predecir qué es lo que va a pasar en los próximos 20 años. Antes usted hacía mucho mejor negocio, porque si el incremento de salario no era tan alto, y eso sería otro video, pero usted ganaba más antes cuando, es decir, cuando lo que usted invertía con lo que usted recogía en 20 años, ¿verdad? Ahora usted está recogiendo por lo menos más del doble de lo que usted invirtió. La mayoría de la gente dice, bueno, Juan Carlos, pero el doble o el triple de lo que yo invertí no es suficiente. Mi gente, usted está haciendo la matemática errada. La mayoría de las personas no compraron la casa cash. Si usted compra con 0%, como muchos de mis compradores, que cuando el programa de los 20 mil compraron hasta cero dinero, entonces estamos hablando de mucho más, porque si usted lo que gastó fueron menos de 10 mil dólares, qué cosa. Imagínate tú que tú vengas acá ahora y compraste una casa y te están diciendo que en 20 años que le vas a sacar las 541 mil y algo de equity. Si usted compra su casa con menos de 10 mil dólares o 20 mil dólares, que es lo que la mayoría de mis clientes compran una casa. Entonces, cuando usted tenga 20 años, ese es el retiro de usted. Usted solamente invirtió un poquito y está recogiendo 500 y pico mil dólares, medio millón de dólares por los 10 mil. Estamos hablando de más de 20 veces lo que usted invirtió, porque usted no compró la casa cash cuando usted la compró como 454 mil. Usted no la compró cash. Usted lo que puso fue este poquitico y de todas maneras usted tenía que pagar renta. De esa no se iba a librar. Así que usted o pagaba renta o pagaba su casa y como tiene que pagar una de las dos, paga su casa y al final usted va a estar recibiendo por la inversión inicial de menos de 20 mil o 10 mil dólares. Usted está recogiendo para atrás esa cantidad. Dígame usted si no estoy yo en lo correcto de que hay que comprarse bastante escasa si es que quiere pasar al otro nivel y ser millonario. El otro punto que le quería tocar, que a lo mejor usted me dice, pero Juan Carlos, qué pasa si cuando yo compro la casa me pasa como este que ganó menos 8.3. Es decir, que si usted hubiera comprado la casa, vamos a decir aquí en 1989 y si la vendía al otro año, pues entonces iba a estar perdiendo 8.3 por ciento. Déjame ver si ese y ese fue el peor en los últimos 60 años. Es decir, si usted compraba una casa y la vendía al otro año, le iba a estar perdiendo el 8.3 por ciento. Pero usted no se ha dado la cuenta que cuando usted está ganando en uno de los años mejores, pues estuvo ganándole 18.4 por ciento. Por ejemplo, ahora con el tema del COVID, con todas las cosas que ha subido. Es decir, que compró una casa en el 2021 ya prácticamente está ganándole el 17 por ciento. O sea, que compró una casa en el 2020 ya casi le estaba sacando el 17.8 por ciento. Average en todo el país. Si usted viene ahora conmigo y quiere hacerse comprar una casa, usted está comprando la casa para vender el año que viene o el otro año. No, mi gente, la mayoría de la gente que está comprando casa está comprándola para suposimos 5, 10, 15, hasta 30 años. Por eso es que el préstamo de un banco es por 30 años, porque usted si no quiere, no la venda. Yo, por ejemplo, yo compro mi casa y no pienso venderla. Ese va a ser el ahorro que voy a pasar de mi generación a otras generaciones. Entonces, mi gente, si usted no está pensando en vender la casa el próximo año, que es cuando pudiera bajar un 8 por ciento. Entonces, ¿qué se está preocupando? Haga lo que ha hecho mi cliente. Todos los clientes que compraron el 2020 ya tienen más del 20 por ciento. Si usted compra una casa en 300 mil, el 20 por ciento son 60 mil dólares. Y eso en Las Vegas ha subido más. Una de las cosas que quería enseñarle en Las Vegas, por ejemplo, en el 2008 fue más drástico, como bajaron los precios de las casas. Pero también ha subido mucho. Las Vegas es un lugar donde fluctúa mucho los precios. Yo creo que Las Vegas es uno de los estados que está incrementando en cuanto al nivel económico que va a haber de aquí a 20 años. Ahora vamos a hacer otro tipo de análisis. Vamos a ver este 1.8. Es decir, que en los últimos 60 años el negocio más malo es decir, vamos a poner que usted ha sido el más fatal del mundo. ¿Y cuándo fue? Si usted compró en 1989 y vendió en el 2009, que fue con la crisis inmobiliaria más grande que tuvo los Estados Unidos, posiblemente en los últimos 100 años. Entonces ahí fue cuando usted dejó de ganar un poquito más. Porque quién iba a decir, no? Quién le iba a decir a que compró en 1990 que iba a bajar tanto la economía, ¿verdad? Hubiera ganado el 1.8 de lo que invirtió. El ECURI más bajo que usted se pudiera haber estado ganando es de 95 mil 225 dólares. Ya está dicho mi gente, ya no hay más que pensar. Aquella persona que todavía está pensando, caballero, por eso es que yo no dudo todos los años, ya yo sabiendo estas estadísticas, yo no dudo todos los años en comprarme dos casas. Porque yo sé que mi retiro va a estar garantizado y aunque yo sé que no voy a sacar el doble de lo que invertí, pero en dinero, caballero, voy a estar sacando 541 mil dólares. Si yo compré las dos casas que compré, pues ya con esas ya tengo garantizado más de un millón en solamente ECURI. ECURI quiere decir dinero libre, ¿verdad? Y ya las casas están pagas, pues voy a tener mucho más. Cada año, cada minuto que usted no compra, usted está dejando de ganar. Eso es una de las cosas que yo estudié ingeniería. Usted pierde por no tomar acción. Si usted no toma esa acción, ya está validada estadísticamente que eso es lo que, por supuesto, yo no veo un video rando. Por supuesto, usted puede hacer los mismos números. Esta información es pública. Usted puede coger los mismos números. Si usted es bueno en Excel, también lo puede hacer. Ya yo se lo hice y ya se puede evitar el dolor de cabeza. Estamos hablando de que por cada casa que usted se compre, va a estar ganando 541 mil. Dime si estoy equivocado o no en comprarme dos casas y eso no me va a hacer millonario en un futuro. Y ese es el concepto que yo quiero que ustedes vean. De hecho, parece aquí que les voy a enseñar cuál es el concepto de millonario. Usted es el resultado de las cinco personas que tiene alrededor. Yo a quien quiero tener alrededor mío es a Elon Musk. Ese hombre inventó esto. Si esa frase es verdad, entonces. Mis mejores consejos vienen de mis mejores amigos. Yo considero ahora Chas GPT uno de mis mejores amigos, si no es mi mejor amigo. Ahora, ¿qué fue lo que le pregunté? ¿Qué se puede definir como millonario? Dice la definición de millonario depende de la fuente del contexto. Generalmente se considera a alguien millonario si tiene un patrimonio neto activo totales menos los pasivos de al menos un millón de dólares. Sin embargo, en algunos contextos se puede requerir una cantidad mayor o menor que un millón de dólares para ser considerado millonario. Dice patrimonio. Es decir que si usted tiene algo que pueda subir de valor, usted puede ser que a lo mejor gane un millón de dólares. Estoy seguro que hay mucha gente por ahí que gana un millón de dólares. Eso no lo define como millonario. Ganar un millón de dólares no define como millonario. Es que usted tenga sus activos menos sus pasivos, entonces diga que usted es millonario. Si usted y yo no somos de los que vamos a tener nunca un trabajo que me va a pagar un millón al año para considerarme millonario, entonces lo mejor que usted puede hacer es invertir en bienes y raíces, que por eso es que los millonarios invierten bienes y raíces. Ya está mi gente. No se la puede poner más fácil para que usted la pueda ver. Por supuesto, yo soy desconfiado igual que usted. Yo soy matemática, ingeniero. Yo tengo que ver los números. Yo me imagino que esto le sirve a usted para sacar sus propias conclusiones. Eso es todo mi gente. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy ingeniero e irrealtor aquí en Las Vegas. Y vamos a estar aquí de todos los lunes a viernes a las 12 del día para que usted pueda aprender lo mismo que hice yo. Usted va por buen camino, mi gente, porque yo todos los días así me voy superando viendo videos que está viendo usted ahora. Y me paso a veces una o dos horas para ponérselo masticadito y que usted pueda entender lo que ya yo le procesé y se lo puse aquí para usted. Dígame qué le gustaría que yo le dijera en los próximos videos. Dígame si entendió bien todo esto que le estoy diciendo. Déjenme los consejos. Yo soy bien receptivo para yo hacer mejores videos. Pero nos vemos en un próximo video. Chao.